Entonces, hoy les quiero contar y vamos a ver algo que me ha funcionado a mí muchísimo. Si ustedes lo ponen en práctica, se los prometo, pero se los prometo que pueden llegar a tener una figura así espectacular porque todavía tenemos verano, todavía tenemos tiempo de ir a la playa y lucir ese vestido o ese traje de baño que tanto queremos. Queremos vernos así, ¿verdad? Pero realmente estamos así, con un intestino totalmente sucio. Donde siempre a mi cliente les pregunto, ok, tú quieres bajar de peso y quieres verte bien, pero ¿hace cuánto no te desparasitas y te desintoxicas? Y ahí es donde está el detalle, porque cuando uno no se ha desintoxicado ni se ha desparasitado, hay inflamación en nuestro cuerpo. Entonces, no es cierto que solo con dos, tres productos o con uno que te tomes o los jugos verdes que normalmente las personas hacen, va a una bajar de peso. Se pierden sales y minerales y entonces uno dice, la ropa me está quedando como más flojita, ya como que ya me puedo poner el vestido. Pero realmente lo que estás perdiendo es masa muscular y se está deshidratando esa piel, porque la piel está quedando sin nutrientes, sin nutrientes, que es lo más delicado. Para bajar de peso, si nosotros mantenemos un control de peso adecuado, va a ser fabuloso. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con turmeric. Turmeric. Resulta que el turmeric es fabuloso porque te trabaja, te da una respuesta a la inflamación de tu cuerpo. Tiene curcuminoides, que es el polvito, el polvo aquel que uno consigue normalmente en las botánicas y etcétera. Normalmente no son estandarizados, no contienen ni los controles de calidad que se requieren lo suficiente como para ser terapéutico. Aparte de eso, que cuando ya se ha extraído ese polvillo y no está bien estandarizado, se pierden las propiedades del producto. Aparte de eso, nosotros tenemos en este momento, ¿cómo lo...? A ver, no me quiero saltar este paso. Entonces, yo a mis clientes las pongo primero, que todo antes de desparasitarse ni desintoxicarse, primero una cápsula de turmeric en la mañana, que los quiero dejar claros antes de pasar a la segunda, una cápsula de turmeric en la mañana, y el aceite esencial, permítame que se me pasó para el otro lado, no, bueno. El aceite esencial, perdónenme que se me movió para el otro lado, acá lo tengo pequeño. Ah, no, creo que sí, lo que pasa es que no lo alcanzó porque aquí están las fotos de ustedes. Perdón. Entonces, una cápsula de turmeric en la mañana, que trae no solamente los curcuminoides, que es el polvo, sino que también trae los turmericones, que es la parte líquida de la planta. Normalmente uno la consigue muy fácilmente, se adquieren con la planta fresca, pero si la planta realmente no está recién que la sacaron de la tierra y lleva mucho tiempo en un refrigerador, o que lleva mucho tiempo en la tienda, también se pierden esas propiedades del producto. Entonces, lo que se busca es que realmente uno adquiera el producto completamente fresco y con todos los controles de calidad porque es para la salud. Entonces, para que el turmeric nos haga efecto, ¿qué debemos de hacer? Activarlo con el black pepper, bien sea pimienta negra o la pimienta rosada de doTERRA. Entonces, en las horas de la mañana te vas a tomar una cápsula de turmeric, la que ya viene preparada, que trae el sólido y el líquido, o sea, que ya trae los curcuminoides y los turmerones. Como ya está claro allí, entonces, esa es la mañana, una. Y en la noche te vas a tomar, en la noche yo digo más o menos 6, 7 de la noche, una cápsula preparada, una cápsula vacía de doTERRA, una cápsula vacía, y allí le vas a colocar el aceite esencial de turmeric, el aceite, que vienen los, allí vienen los turmerones, y le vas a colocar dos gotas de turmeric, dos gotas de black pepper o pink pepper. Eso es lo más acertado para que lo hagan durante dos semanas. En dos semanas ustedes van a ver el resultado. El turmeric, no solamente, que es lo más maravilloso que me ha parecido a mí de este producto, con mis clientas, conmigo, que yo lo he podido comprobar. Y es que no solamente nos sirve para la inflamación, sino que nos trabaja a nivel endocrino. A mí me ha funcionado a nivel endocrino fabuloso y a nivel emocional. Entonces, si ustedes se apersonan en este producto, van a ver la diferencia. Se los prometo que en dos semanas ustedes van a ver la diferencia. Porque muchas veces uno quiere bajar de peso, pero al bajar de peso, el bajar de peso no es tan fácil, porque uno se hace a la idea, dos, tres días, máximo una semana, las dos semanas ya uno está yendo a la nevera, abrirla a ver qué quiere comer por la ansiedad. Ahora, entonces, no es dejar de comer, sino utilizar el producto adecuado, el protocolo adecuado, a la hora adecuada y con las dosis adecuadas. Y sobre todo, que sea un producto seguro, como lo es doTERRA. ¿Por qué les traigo el yarropón? Muchas personas de pronto dirán que ya están en doTERRA y que conocen bien el producto, ahora dicen, pero es yarropón. Normalmente, yo lo utilizo mucho porque es antioxidante y lo utilizo para hacerle rejuvenecimiento facial. Pero resulta que cuando una persona, permíteme que acá lo tengo, aquí está. Resulta que cuando la persona está en el proceso de querer bajar de peso, necesitamos algo que nos ayude con la inflamación y necesitamos reforzar lo que son los antioxidantes. Entonces, muy fácil, ustedes van a tomar y se van a colocar tres, cuatro gotas debajo de la lengua. Fantástico, es fantástico. Les va a ayudar con lo, es antioxidante, o sea que les va a cambiar la grasa mala por grasa buena. Aparte de eso, les va a bajar la inflamación. Es fabuloso y se los prometo que esta va a ser una gran, pero gran ayuda. Y tenemos las cáusulas de la belleza, que aparte de eso, contienen, no sé si de pronto las alcanzan a ver acá. Las cáusulas de la belleza, aparte de eso, contienen melisa. Y le ayuda a uno mucho para soltar lo emocional que a veces nos hace consumir más alimentos de lo normal. Y nos pone bellas, porque les da la piel muy bonita. Entonces, ¿tienen alguna pregunta hasta allí? Hola Dulce, ¿cómo se toma el yarropón? ¿En la mañana y en la noche o solamente en la noche? La verdad es que yo como manejo, normalmente siempre manejo mucha inflamación. Me tomo unas dos, tres gotitas en la mañana y lo mismo las dos es en la tarde. No recomiendo que tomen nada ni en ayunas, o sea, acabándose de levantar, ni antes de acostarse. Siempre después del desayuno o tipo ocho de la mañana y tipo siete de la noche. ¿Ok? Hola Dulce, una pregunta. ¿Es necesario tomar las pastillas de tu Mary? Perdón, las cápsulas y el aceite o podemos tomar el aceite por la mañana y por la noche, hacer las propias cápsulas. Oh sí, mira, lo que pasa es que, lo que pasa es que el, el, lo que pasa es que si hay una gran diferencia. Y como les dije, yo para, para poder hacer estos protocolos para mis clientas, siempre, y lo hice, a unas les obsequié el producto y les dije, vamos a hacerlo por un mes. Pero una persona que se comprometa, me va a firmar y se va a comprometer conmigo, muchas veces las llamo, ya se lo tomó y me, y me llaman en videocámara, mira, acá me la estoy tomando. ¿Por qué? Necesito saber si realmente esto funciona. Pues necesitaba en ese entonces, a ver si era solo conmigo, que a mí me está haciendo tanto efecto y que empecé a bajar tanta inflamación. Entonces, mira, les explico. Es muy diferente cuando se toma solo el aceite, porque el aceite, pues ahí tiene lo que son los, los turmerones. Como ustedes pueden ver, mira, acá trae el sólido y el líquido, ¿verdad? Que fue bien difícil hacer que estos dos aceites estuvieran en una cáusula. No están dentro de la misma cáusula, están en cáusulas diferentes. Es una cáusula recubierta donde se coloca el sólido y el líquido. ¿Para qué? Porque si se mezclan los dos, ya no, se corta el efecto. Ya no va a ser el efecto de antiinflamatorio. Entonces, esa es la razón. Y en las horas de la noche, yo no refuerzo con los turmerones, porque lo que necesitamos es bajar inflamación para empezar a desinflamarnos como, como esos globitos de fiesta. Que le saca la riz. Eso es lo que necesitamos. ¿Puedo hacer un comentario, Dulce? Claro. Una de las cosas que, Dulce tiene mucha razón en este protocólogo. Me disculpan, tuve que salir un ratito porque mi hijo me llamó, tenía un pendiente, pero tal vez no voy a estar en la conversación, ligada a la conversación. Pero una de las cosas que dice Dr. Gil es que si tú tienes el aceite turmeric y tú lo necesitas usar, por ejemplo, con lo que Dulce te está explicando, para que funcione mejor el turmeric tienes que agregarle un poquito, ya sea de aceite de cocodoterra o aceite de oliva, porque el turmeric, cuando tú lo encapsulas tú misma, tienes que agregarle por lo menos una o dos gotitas de aceite de oliva, porque el aceite es el, por eso el que Dulce te presentó, ya viene con esa capacidad de tener aceite, de tener polvo y tener el aceite esencial turmeric, el polvo, y también tiene un compuesto de graso también, o sea, no me acuerdo cuál es, pero ya está compuesto completo. Entonces, si tú te haces la cápsula, la puedes hacer, porque si tú tienes el turmeric, ya lo compraste, mientras ordenas el de la cápsula, que no me acuerdo si todavía, si todavía doTERRA lo tiene, porque se había, el inventario se había, se había terminado. Entonces, mientras eso llega, puedes agarrar unas dos, unas cuatro a seis gotitas de turmeric y rellenar el resto con aceitito de oliva o de coco, cerrar la cápsula y tomarte esa y después hacerte la otra combinación o tomarte la otra cápsula que ella te va a comentar. Si tú tienes el yarropón, el yarropón y el turmeric juntos son poderosos también. Por ejemplo, el goterito del yarropón se le pone a la cápsula de vegetal, ¿no? Se abre la cápsula, se ponen las gotitas de turmeric, se le pone un poquito de yarropón si tú lo tienes. Ya ves que ese yarropón viene en gotero. Si no tienes yarropón, puedes usar aceite de coco de oterra o aceite de oliva. La cosa es que el turmeric, cuando tú lo encapsulas, tú tienes que agregarle un poquito de grasa extra. Eso es lo que quería explicar, si en caso lo tienen y lo necesitan usar. No sé si hace sentido lo que acabo de explicar. Sí, sí, sí. Precisamente la cápsula ya viene programada y preparada para eso, pero por eso es una dosis de la mañana y en la dosis de la tarde es el aceite de turmeric con el black pepper o pink pepper. ¿Qué me enamoré de este protocolo para bajar de peso? Porque tanto mis clientas como yo, bueno, yo diría que casi todo el mundo manejamos emociones y entonces nos juega un papel muy, muy grande en esto. Entonces, ¿cuál es la razón? Que como lo que es el turmeric nos trabaja las emociones, por eso también les traigo lo que es el copaiba, también nos juega un papel bien, 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 bien difícil las emociones en el bajar de peso. Preocupación, estrés, ansiedad, todo esto hace que el cuerpo no asimile muchas veces por eso. No solamente nos inflamamos por comer mal, sino porque estamos muy bien sedentarios y entonces hace que nuestro cuerpo, que el hígado y el riñón no boten fácilmente todos sus desechos y no puedan sacar esa inflamación. Entonces, nos va a trabajar a nivel emocional, nos va a trabajar a nivel endocrino, va a ser fabuloso. Es una ayuda bastante, bastante, bastante exitosa para la persona que desee controlar su peso. Y adicional, si ustedes ya tienen el copaiba, sería excelente, excelente que usaran el aceite esencial de copaiba, dos gotas debajo de la lengua, dos, tres veces al día. Eso las ayuda a mantener a ustedes tranquilas, sin ansiedad, sin hambre, ¿ok? ¿Tienen alguna otra pregunta para pasar ya? Porque ya vamos a, para pasar a otro segmento que no es inflamación. ¿Por cuánto tiempo tomarías el yarropón dulce? Más o menos da como para un mes. Ok, el turmeric dos semanas y el yarropón un mes. Sí. Lo mismo del turmeric también da más o menos como, si son bien disciplinadas y lo hacen correctamente, eso más o menos da para un mes. Con mis clientas lo hicimos, bueno, a mí me ha durado un poco menos de un mes porque yo soy exagerada, no me tomo más de cuatro o cinco gotas, pero mis clientas lo hicimos así, dos, tres gotas y más o menos les duró un mes. A mí me dura como 20 días. Y puedo decir algo, recuerden que los aceites, como dice Dulce, están detoxificando emocionalmente, es hambre de emoción, están detoxificando sistemas, están balanceando, limpiando. Si usted en un determinado momento se toma dos o tres y se siente alguna reacción como mareada o algo pasa, reduzca las gotas a una o dos. Una vez que usted ha manejado, como dijo Dulce, dos y tres, entonces usted ya puede echar cuatro o seis, no, por ese periodo de tiempo que usted lo va a usar mínimo, a veces uno lo usa por 30 días y así uno resete ese metabolismo, a veces lo usa por 60, pero escuche su cuerpo. Si dos, tres gotas es mucho, baja la dosis, ¿ok? A una o dos y el siguiente semana puede hacer cuatro y cuatro y cuatro de cada una. Escuche su cuerpo, es lo mucho mejor, porque todos los sistemas son diferentes. ¿Cierto, Dulce? De menos a más. Bueno, una preguntita, digamos, es que yo entré tarde. Usted mencionaba que para bajar de peso primero hay que desparasitar y luego desintoxicar y luego está la utilización del Turmeri, el Jarropon, pero para desintoxicar, ¿qué era lo que, no sé si usted mencionó algo, cuáles aceites o algo? Como entraste un poquito tarde, te lo recapitulo, te lo recapitulo. Estamos empezando con la forma correcta de mantener un control de peso. Ya no es solamente desparasitar y desintoxicar. La forma correcta es que tú primero vas a manejar lo que es tu inflamación. Cuando tú ya tengas tu cuerpo desinflamado, el cuerpo va a empezar a responder. Entonces, cuando no hay inflamación, entonces inmediatamente tú empiezas a desparasitar, a desintoxicar y va a ser mucho más rápido. Así vas a la fija y no vas a tener el problema de que vas a volver a subir de peso. Al contrario, vas a mantener nivelado tu peso, ¿ok? Entonces, primero decíamos, primero Turmeric con pimienta negra, luego Jarropon y ojalá Copaiba, como me ha funcionado a mí, como le ha funcionado a todas mis clientes, ¿ok? Cuando ya pasamos lo que es la inflamación, ya tenemos un cuerpo más desinflamado, vamos a tener una mejor respuesta. Ahora sí ya nos venimos a desintoxicar y desparasitar, ¿ok? Entonces, primero vamos a utilizar, siempre debe ir un probiótico. ¿Por qué? Porque el probiótico es como el ejército de un país que está allí para defendernos, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros empezamos a sacar parásitos y, bueno, una cantidad de zoológicos que tenemos en el estómago, porque tenemos más de 240 clases diferentes de parásitos en el estómago. Entonces, cuando nosotros estamos desparasitando y desintoxicando, necesitamos, al sacar toda esa suciedad, necesitamos también entrar bacteria buena para que nos protejan la florella intestinal para que nos proteja todo el intestino. Entonces, nos vamos a tomar un probiótico en la mañana. Si llegara a ser una persona que está teniendo sistema monológico bajito y que tiene problemas estomacales, le recomendaría que fueran dos en el día. Por lo pronto, la dosis, como estamos hablando con Delmar, siempre es bueno de menos a más. Yo, cuando estuve en el proceso en que estuve de quimioterapia, yo me tomaba por una semana cinco probióticos en el día porque necesitaba proliferar bien mi cloro intestinal en el estómago. Entonces, lo hacía, pero yo, a usted le recomiendo una en la mañana y una de G-Exasys, que es parásitos. Allí les puse algo bien chistoso porque, como les digo, siempre lo he puesto en práctica con mis clientas. Y le llamo el semáforo, porque cuando uno llega a un semáforo en rojo, ¿qué tiene que hacer? Miren la etiqueta de G-Exasys. El G-Exasys tiene una etiqueta roja. La etiqueta roja son parásitos, entonces, son probióticos a base de orégano, tomillo, romero, titriol. Entonces, todos esos aceites esenciales están encapsulados. Dulcita, creo que estás hablando del G-Ex. El G-Ex es el que se abre en el intestino para matar parásitos. El probiótico es la buena bacteria. Ya hablé del probiótico. Ok. Entonces, aquí les traigo, mira, esta capsulita, como les trae en la foto. Estos son aceites esenciales, por eso les digo la etiqueta roja. Es el G-Exasys, la etiqueta roja le llamo el semáforo. ¿Por qué? Porque cuando tú lo tienes en tu casa o se lo vas a recomendar a alguna clienta, ella se le va a olvidar, ¿y cómo es que me lo tengo que tomar? ¿Y cuántos días que tomo y cuántos días que paro? Entonces, si le dices lo del semáforo, ella se va a acordar. Eso me ha funcionado a mí. Entonces, lo tomas por 10 días, una cápsula en la mañana, dos en la tarde. ¿Verdad? Una en la mañana, dos en la tarde. Estoy hablando del rojo del semáforo G-Exasys, que es para parásitos. Entonces, a mí me funciona para parásitos, para cándida, para, bueno, muchos otros lombrices. Tengo clientes, mi amiga, mi mejor amiga, ella lo tomó y arrojó lombrices. ¿Verdad? Lombrices chiquitas. Pero salieron y lo pudo ver. Entonces, eso hace que el estómago empiece a bajar. Todos los parásitos que tenemos allí, ¿verdad? Bueno, entonces, probiótico, una en la mañana, G-Exasys, una en la mañana, dos en la noche, por 10 días. ¿Ok? Ya teniendo claro esto, después de que pasan los 10 días, hay que volver a tomar, hay que volver a retomar el G-Exasys, el semáforo, porque si no lo tomamos hasta que se termine el frasco, los parásitos han dejado huevos. Esos huevitos van a volver a salir. Entonces, quiere decir que se van a volver a reproducir y a reproducir estos animalitos. Entonces, todos esos huevitos, 10 días que tomaste, 10 días que descansaste, o sea, el día 20, vuelves y los retomas hasta que se acabe el frasco. Y cuando ya se acabe el frasco, eso te va a dar para un mes, si lo hiciste correctamente. ¿Quedó claro hasta allí? ¿Quedó claro? ¿Y si yo no quisiera parar el G-Exasys, habría algún problema? ¿Señora? Si yo, en lugar de pararlo, me lo siguiera tomando todo el mes completo, ¿afectaría algún sistema o algo? Yo te voy a, mira, te voy a contar una anécdota de alguien. Y hay personas que lo siguen tomando durante todo el mes, y cuando yo lo vi, como han bajado de harto pelo, no lo debemos de hacer. La forma correcta, como indicado, Terra, es que se debe suspender a los 10 días, porque es antibiótico al final. Entonces, por esas razones, aunque sea natural, sea de la forma correcta, para nuestro estómago y que lo hagamos de la forma correcta, es así. Y más bien, tú lo puedes hacer durante tres meses seguidos, para otro tipo de estómago. Bueno, junto con el G-Exasys, nos vamos a tomar lo que es el Sendocrine. El Sendocrine es bien suave, este es para desintoxicar, y es base de... Bueno, yo voy a contar un poquitín. ¿Hola? El Sendocrine es un poquitín con geranio y vallas de negro, que a mí me encanta porque lo que es el... Las vallas de negro son un hiperverde, endoterra. Me ha servido mucho para depurar, para ayudarme con el riñón a desintoxicar. Y también contiene cilantro, que te ayuda a sacar los metales pesados del cuerpo. A mí me parece fabuloso el Sendocrine. Y viene en aceite y viene también en cápsula. Normalmente, me encontré con mis clientes en todo este estudio que hice con ellas, y es que cuando están muy intoxicadas, me dicen de pronto que lo repiten. Pero como lo van a tomar en aceite, se lo pueden aplicar, o si lo tienen en cápsula, en la cápsulita, lo pinchan con un agujito en alfiler y se lo pueden aplicar en el área del riñón, en el área del hígado que está debajo del lado derecho, debajo de los senos, en el lado derecho, ponen la mano así acá debajo, ahí está el hígado, y atrás en los adrenales, el riñón, y en la planta del pie. Y les va a ayudar mientras que empiezan a botar toda esa toxicidad para que no sea muy pesado para ustedes. Lo van a tomar, lo mismo, una en la mañana, dos en la noche. La diferencia con este, con el semáforo, el rojo, el GX-Sys de parásitos, es que no se suspende. El Sendocrine sigue derecho todo el mes, una en la mañana, dos en la noche, hasta que se acabe el mes. Entonces, es una limpieza y desintoxicación bien, bien, bien suave para ustedes. ¿Tienen alguna pregunta, Celi? Sí, tenemos a Bibi. Entonces, Bibi levantó la mano, no sé. Bibi, ¿tú quieres hacer una pregunta? Déjame quitarte, si quieres quita el silenciador tú, porque no sé por qué no lo puedo quitar. Bibi, ¿tú quieres hacer una pregunta? Ay, es como un espasmo y me provoca ir al baño y todo. Siento bien que voy al baño, pero es un dolor intenso, entonces no pude tomármelo. Esa es una pregunta. ¿Qué podría ser en ese caso? ¿Será que tengo gastritis? Bueno, yo tuve gastritis hace como tres años y me la traté así de forma natural, porque no podía tomar lo que suelen dar los doctores, porque también tenía problemas del colon y todo lo que dan los doctores, lanzoprasol y todas esas cosas, lo extrimen a uno. Entonces, yo lo hice de forma natural y me recuperé. Pero ahorita que yo intenté el GX, me provocó mucho dolor. Entonces, solo estuve tomando Terrasain, pero bueno, esa para mí. Y quería preguntar, en el caso de mi hijo de 12 años, que yo a él lo he vitaminado ya el año pasado y este con las vitaminas de ustedes, de doTERRA, pero no sé si a él lo puedo desparasitar y darle una limpieza con este mismo producto o cómo se hace en el caso de los infantes ya. Bueno, ya él es un preadolescente. Eso, quería saber, porque sí me interesa cómo limpiarlo él, porque últimamente siento que sí está como sucio el estómago. ¿Qué se hace en esos dos casos? ¿Cuántos años tiene el niño? Juan Pablo va a cumplir 12 ahorita en agosto. Ok. Dulce, ¿cuál es tu opinión al respecto? Bueno, la verdad, a mi sobrino, voy a contar acá muy en particular, mi sobrino, de 12 años, entró al colegio, se iba a las 6 de la mañana del colegio y sentía que se vomitaba, mareado, le daban muchas náuseas, necesitaba ir a que necesitaba desparasitarse, desintoxicarse. Pensaron que se le iba a quitar y a la final mi hermana dijo, no va a poder con ese horario, entonces lo pasaron para las horas de la tarde. Y era peor, se mareaba peor, y era que estaban muchos parásitos. Y en vista de que lo que le mandaban allá en Colombia no funcionaba, yo le mandé todo lo que fue acá, Sendocline, le mandé esta, mira, en cápsula, el que tengo en el negro, cápsula de soft gel, que para mí es mucho más suave, se lo mandé en aceite para que se lo aplicaran en el, yo dije, si de pronto no se lo tomas, que se lo apliquen en aceite. Y el probiótico con el GX-Assist, que le llamo el semáforo. Eso fue un éxito. Y ha continuado con, desde los de 12 años en adelante, es que yo lo puedo recomendar antes y no, porque pues antes todavía no, pero de esa en adelante sí, yo considero que es bien suave. Igual como tú, a veces, tú sabes, en el caso suyo, señora, de que usted tuvo una reacción, es porque a veces tenemos el sistema un poco más congestionado de lo necesario. Entonces, en el caso de usted que tuve la relación con el GX, que es muy común que a usted le dé dolorcito de estómago, que le dé, ¿no? Pero es manejable, claro, es mejor que se tome una pastilla y que una cápsula de yes, que tome mucha agua y si le puede poner un poquito de limón do terra, mucho mejor. Y si no lo puede resistir en ese momento, porque pasa a veces, especialmente cuando no nos hemos hecho una limpieza de parásitos por mucho tiempo, o limpiado nuestro colon, pasa de que a veces tenemos eso. Entonces, agarre usted el orégano en una botella vacía, un rolón, unas 10 gotitas de orégano, unas 20 de melaluca y unas 10 de tomillo, y rellene esa botella con coco o ese rolón y empiece a aplicarse ese aceite en la planta de los pies, ¿ok? En la planta de los pies puede empezar a aplicar ese aceite, mañana, tarde o noche, para empezar a reducir cualquier ameba, bacteria, virus o parásitos que se están acumulando que el GX, usted lo siente muy fuerte. Y también hay personas que recomiendan que si el GX lo tiene más fuerte, que lo siente mucho fuerte, que empiece con el Sendocrine primero, porque el Sendocrine abre todos los filtros de nuestro cuerpo, que es el riñón, el hígado, el colon. Entonces, hay que empezar, hay que dejar el GX, porque no se expira, empezar con el Sendocrine, empezar a tomar bastante agua, evitar harinas blancas, evitar azúcar, evitar lácteos por esos 30, 60 días que usted está haciendo, comerlo más saludable, licuado, batido, para mover el colon, porque seguramente tienes un poquito de congestión a nivel, ¿no?, de colon, y eso crea colon inflamado, irritable, todas esas enfermedades digestivas que a veces usted no quiere lirar. Entonces, si tú sientes que el GX es muy fuerte, hazte un rolón o en una botea vacía de doTERRA, pon unas 10 gotitas de orégano, unas 20 de melaluca y unas 10 de tomillo. Eso son 3 antibacteriales, 3 antiparasitarios, rellena con coco y te lo aplicas en la planta de los pies mañana, tarde o noche, mínimo por 30 días. Hazte el Sendocrine y empiezas nuevamente el GX una vez más, tómatelo en la cena, el GX en la cena, para que te puedas dormir, porque ese se va al intestino delgado, donde haces la digestión, y mira a ver si eso te ayuda. Y toma mucha, mucha, mucha agua, aléjate de la harina, de las carnes rojas, de las fritangas. O sea, cuando ustedes están haciendo limpieza, no sé si está de acuerdo conmigo, hay que hacer ese, como le dicen, eso sabatical para ti. En tu salud, cuidar y comerlo más limpio, para que tu limpieza sea más poderosa en tu cuerpo. No sé qué más tú piensas, dulce, que quieras agregar. Especialmente con el caso de la señora, que le daban retorcijones y cólicos, y no pudo tomarse el GX, no pudo continuar. Y el Terrasain, que son las enzimas digestivas. No sé si las ven acá en la foto. Acá las tengo. Estas son las mías. Las enzimas digestivas, yo les llamo mis dientes. Y mis clientas ya todas saben, me llaman. Dulce, mándame los dientes, porque yo tengo ya las direcciones de ellos. Mándame los dientes, que se me acabó. ¿Por qué razón? Porque resulta que nosotros, a veces, como ya el riñón y el hígado va funcionando forzado, entonces ya no están triturando la comida. Por eso yo les llamo mis dientes. Entonces, la ventaja de este producto, mira, estas son las enzimas digestivas, es que contienen papain, que el papain es una enzima que contiene la papaya, que ayuda a deshacer toda esa comida que nosotros tenemos allí pegada. Contiene amilasa y lactasa y lipasa, que son unas enzimas digestivas que nos van a ayudar, y son completamente naturales, que nos van a ayudar a triturar los alimentos. ¿Tú ves? Entonces, cuando la persona está teniendo ese inconveniente, que siente que de pronto le cae pesado, o que siente quizá que no pueden ir al baño, es recomendable siempre, y siempre, mis clientes ya lo saben, tomar cualquier fibra. Cualquier fibra. Yo no me caso con ninguna marca, la que sea, si se las mandó el doctor, fibra, no solo de proteína, de fibra. Porque la fibra, cuando uno se la toma, ella entra mojada, ¿verdad? Porque uno la tiene que diluir en agua. Asimismo, ella va a permanecer en las paredes del intestino, porque ustedes saben, les voy a explicar un poquito. La basura, o sea, cuando uno come, y toma un laxante, el laxante lo que hace es que bota lo que está dentro, como en este huequito, ¿verdad? Como en este tubo, el tubo gástrico. Y va a botar lo que está aquí. Pero resulta que la caca se pega a las paredes del intestino, va pegada. Y dentro de esas paredes, como en estos dedos, así están metidos los parásitos. Entonces, para que eso se ablande, nosotros debemos de tomar enzimas digestivas. Y para que poderlo evacuar, se necesita abundante agua y una fibra que nos ayude a botar todo lo que estamos tratando de sacar con todo este protocolo. Porque definitivamente, si la persona está muy intoxicada y tiene esos síntomas, es que necesita más agua y más fibra, junto con las enzimas digestivas. Estas fibras, estas enzimas digestivas de Otero son bastante interesantes. Bueno, espero de responder. ¿Puedo decir algo más? Eso es muy importante, lo que Dulce está diciendo para las personas que el GX o limpieza les cae pesado, les da retorcijones, tienen que usar los enzimas. Y a veces hay que tomarse hasta cuatro enzimas con cada comida. Antes, con el primer bocado, tome sus enzimas, ¿ok? Si se le olvidó, ni modo, tómaselas entre comida. Otra de las cosas que le voy a recomendar a la señora que tuvo retorcijones es que empiece a hacerse una limpieza. Por eso a mí, el kit de 10, yo empiezo inmediatamente también a la gente en limpieza y hago una limpieza más profunda como la que está recomendando Dulce. Pero yo le recomiendo a usted, señora, que agarre el tea tree y se ponga cuatro gotas de tea tree y tal vez una de tomillo, unas dos gotas de tomillo o orégano, una gotita, pero tea tree, hoyo, el melaluca, seis gotitas, a cuatro gotitas, o sea, cuatro mejor, en una capsulita y se lo toma con desayuno y cena para empezar a ayudar a su estómago a reducir la cantidad de tal vez algo de que usted a empezar a ayudar a esa limpieza intestinal. Mínimo empiecen con cuatro gotas de tea tree oil o tomillo. Tea tree y tomillo son dos aceites excelentes para empezar a eliminar parásitos intestinales. Dayecen, cuatro o seis gotitas de dayecen después de las comidas, después de la cena, también ayuda a reducir y a botar agua para estas personas que tienen problemas tomando CELGX, ¿ok? No todo el mundo lo tiene, pero hay personas que sí tienen una reacción. Rosa María tiene una pregunta. Dime, Rosa María. Sí, buenas noches. Solo un comentario. Si bien es cierto que es importantísimo el consumo de agua, les sugiero que a todos que pues que se tomen el agua sordo, ¿por qué? Si nos tomamos un vaso de agua, como decimos aquí, a tucún, o sea, de una sola vez, así como entra, sale, y no hay tiempo de que los órganos, de que el intestino envíe el agua e hidrate todos nuestros órganos. y nos tomamos el agua de una sola vez, lo que aprovecha el cuerpo es una cucharada. Entonces, por eso la importancia de tomar el agua a sordo para que se rehidraten todos los órganos. A veces nos encontramos con personas y dicen, pero yo tomo muchísima agua, paso en el baño por lo mismo, porque se toman el agua de una sola vez. Es a sordo. Solo ese comentario. Gracias, Rosa María. Y a ver, cuando nos acompañas con una clase, Rosa María también, ella trabaja lo que es la estética y el spa en Honduras. Y lo que Rosa María dice es que tomemos el agua de trago en trago, de poquito a poquito, no está como así, no, sino que poco a poco tomarse el agua, saboreársela, para que el agua haga la funcionalidad mejor. Y eso, siempre es bueno ponerle a su agua naranja, toronca, dedo terra, porque eso magnifica y hidrata también, ¿no? Y limpia nuestro sistema. ¿Cierto? ¿Cierto, Dulce? Muy valioso tu aporte, Rosa María, gracias. Te voy a decir, ¿por qué? Porque cuando uno toma mucha agua y va mucho al baño, entonces uno dice, ya, estoy bajando. Es hidrata. Que cuando se toma mucha agua, cuando, perdón, cuando se elimina mucha agua, estamos perdiendo sales y minerales. Por eso me parece muy valiosa esa información. Así que, a ponerlo en práctica. Muchas gracias. Ok, continuemos. Como les venía diciendo, primero, bajar de peso es un estilo de vida saludable. Si nosotros logramos mantener toda esa inflamación fuera de nuestro cuerpo, va a ser un éxito. Les bajamos la inflamación, ya sabemos cómo ayudarnos, luego nos ponemos en el programa de sacar parásitos y toda esa intoxicación que tenemos en el cuerpo y ya luego, cuando ya nosotros tengamos claro de eso, ha pasado más o menos un mes que estamos en ese proceso, también debemos de saber que tenemos muchas ayudas en doTERRA como es el Slim en SASE. Mira, les voy a decir por qué es una ayuda maravillosa y yo lo amo. Porque este aceite esencial es maravilloso, contiene grapefruit que es quema grasa y es un potente antidepresivo natural. O sea, ¿eso qué significa? Que nos va a ayudar a mantener calmado la ansiedad y las ganas de comer y nos va a estar quemando grasita sin darnos cuenta. Contiene canela que la canela nos ayuda a reducir la glucosa y el azúcar del sangre. Contiene peppermint, es digestivo y es un potente antidepresivo, es totalmente antidepresivo, igual que el fruit, igual que el ginger, son antidepresivos pero el ginger tiene algo más que nos ayuda con la circulación y es fantástico para las celulitis. En mis clases siempre yo incluyo estos aceites esenciales que son para bajar de peso y el limón que es diurético y nos lleva oxígeno o nos permite oxigenar, llevar oxígeno a la sangre. Entonces, cuando estás colocando una o dos gotitas de Slim & Sassy en un vaso de agua te estás ayudando a desintoxicar pero lo más maravilloso es que te estás ayudando a calmar esa ansiedad de comer. Tú vas a comer pero porque ve, llegó la hora de lunch y yo no he comido y tengo hambre. Son las, es las una de la tarde y ve, no me ha dado hambre, dos de la tarde y tú te vas a comer una porción normal y no vas a tener esa ansiedad de comer. Entonces, ¿cómo me lo tomo yo y cómo le he recomendado a mis clientas? Se deben de tomar una gotita, yo me coloco dos gotas encima de la lengua, no debajo sino encima y dejo mi lengua quieta porque como contiene aceites esenciales que son calientes como la canela, la toroja y el pepper mill, yo ya lo manejo de esa manera. Ustedes para empezar lo pueden colocar dos gotitas en un vasito con agua, digamos un cuartito de agua, en un vasito de vidrio pequeño, le colocan un cuartito de agua, dos gotitas y se lo toman antes de la comida y antes de la cena. Cuando ya ustedes tengan ya, digamos que ya aprendan, que ya conozcan el sabor y lo toleren mucho más fácil, puede ser después del desayuno, antes del desayuno, antes del almuerzo y antes de la cena. Esas son las formas de tomarlo o si no les gusta de esa manera, también los tenemos, permítanme, aquí los tengo, mira, nosotros lo tenemos encapsulado, estos aceites esenciales que ven en esta en los ingredientes vienen acá, en esta capsulita, miren, y están encapsulados, es muy suave y es completamente seguro para el organismo. Entonces, si no lo quieren en aceite esencial, lo pueden tomar en encapsulado y si no, pueden tomar, si ya lo tienen así en aceite, pueden tomar, pueden coger una cápsula vacía, una cápsula vegetariana de doTERRA y tomar dos gotas de este aceite esencial y encapsularlo. otra ayuda que tenemos que me parece fabulosa y son estos chicles, estos chicles de doTERRA te permiten a ti calmar esa ansiedad que sentimos cuando cuando no estamos acostumbrados a comer menos, cuando no estamos acostumbrados a comer saludable o cuando tenemos mucho estrés. Entonces, la ansiedad que nos da por comer, porque esa comida que sacamos de la nevera que tenemos ahí al lado, ese sanduchito, ese dulcecito, al comerlo, nos va a dar felicidad y nos va a dar tranquilidad. Entonces, uno al sentir esa satisfacción y dice, ya, me calmé, pero resulta que eso nos va a dejar a nosotros una lonjita por acá del Brasier, nos va a subir de talla. Entonces, esto es un potente antidepressivo que sí les quiero recomendar. Las personas que sufren de la presión arterial, sí deben de tener en cuenta que si sufren de la presión, no les recomiendo el Sleman Sassy porque contiene pepper mito y puede ayudar a disparar la presión arterial. Solamente ten en cuenta ese detallecito, porque aunque sea natural, hay que tener en cuenta ese pequeño detalle. ¿Ok? ¿Tienen alguna pregunta hasta allí? Mira, estos son los usos. de tres a cinco veces por día, se puede tomar en cápsula, que mira, estos son los ingredientes que viste allá, están acá encapsulados, se toman agua, mañana, mediodía, noche, una sola cápsula en cada toma. ¿Tiene una pregunta? Sí, vine. Mirando la gráfica que tú pusiste de los que contiene el Sleman Sassy. ¿Todo escucha? Que mirando la gráfica ¿me escuchas hasta ahora? Ajá. No, ay, qué pena. Te voy a escribir. No, sí te escuchamos, pero habla más fuerte o pégate más al micrófono, querida. Como estabas hablando, te escuchaste suave. A ver, que mirando la gráfica que tú pusiste de los aceites esenciales que contiene el Sleman Sassy. Yo puedo hacer con todos esos aceites que los tengo por separados, ¿tú lo recomiendas o no? Es lo mismo. Es lo mismo. Es lo mismo. Si tú los tienes, si no tienes a la mano los puedes utilizar. ¿Una gotita de cada aceite? Puedes colocar una gota de cada aceite. Gracias. de nada de gusto. Mira, ay, ya no me quiere avanzar. Esta es la forma correcta como se lo deben de tomar. Y la verdad es que cuando las personas estamos manejando mucha toxicidad, mucha inflamación, a veces tenemos las defensas bajitas, nos podemos ayudar con el paquete de vitalidad y el DD-R-Prime que es para reparar el ADN del cuerpo y nos ayuda a subir el sistema inmunológico. No sé si de pronto Delmar quiere ampliar un poquito más lo de las vitaminas. Delmar. Aquí estoy, Dulce. ¿Tú las recomiendas con tus clientas los suplementos? Sí, sí, completamente porque ellas han visto la diferencia. Yo lo hice con 18 personas. Vitaminas sí, vitaminas no. Y la verdad que fue un cambio total. Total. Porque cuando el cuerpo está desnutrido, mira, a veces me veían gorda, grande, y decían, no, eso está súper bien. Pero resulta que por dentro es una situación muy diferente. Y por eso hasta las emociones son diferentes porque estamos bajitos de energía, nos cansamos por todo, nos vemos grandes, gordos, pero resulta que es más la grasa que hay. Por eso es que necesitamos antioxidantes que nos ayuden a cambiar, a metabolizar lo que hace el turmeric y también nos ayuda el copaiba a metabolizar esa glucosa, lo que son las azúcares y las grasas. Como estamos descompensados, necesitamos vitaminas para poder tener nivelado todos los sistemas del cuerpo. Y cabe mencionar que este paquete de vitalidad es poderoso en eliminar lo que nosotros le decimos los radicales libres que equivalen a las enfermedades del siglo XXI. Esa es la inflamación de la que ella está hablando. Entonces, tienes el microplex que son multivitaminas y minerales esenciales para el cuerpo, incluyendo el kelp, que es una alga marina súper cara que de ahí usted regula la tiroides y le ayuda a mantener su tiroides saludable. El omega tiene linaza vitamina E y tiene todo lo que es tierra y mar juntos y también es un poderoso antiinflamatorio y alfasiarres es para reparar las células dañadas de la que ella está hablando. Entonces, la fundación de cualquier programa de salud siempre es este paquete de vitalidad. Este paquete vale 150 dólares, 160, pero cuando usted se hace miembro de doTERRA se lo dejan a 79 dólares y cuando usted ordena este paquete puede ordenar las enzimas TerraSign a mitad de precio en vez de pagar 40 paga 20 y puede ordenar creo yo los probióticos también en vez de pagar 40 paga 20. Entonces, este es el paquete que es la fundación y hay que darle 90 días sin parar y tú vas a ver tu inflamación, tu energía, tu vitalidad, tu enfoque, tu piel, o sea, brillante. Entonces, como dice ella, es el fundamento porque si usted está desnutrida por dentro, entonces más hambre y más hambre y más hambre le pega porque usted no tiene los nutrientes y los minerales que la sostengan en este momento. La pregunta del siglo que siempre la gente lo hace, ¿me puedo tomar las vitaminas mientras estoy haciendo la limpieza? Sí, puedes hacerlo porque ellas, en cuanto algo se limpia, estos minerales empiezan a rellenar tu hígado, tu riñón, a, 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 como dicen, a, a fortalecer esos sistemas. Se pueden tomar los dos juntos, siempre es recomendable hacerlo. Hay gente que dice quiero tomármelos separados, una semana, hacer el sendocrine para ver cómo me va. Haz eso también porque hay gente que es un poquito extra más sensitiva que otras. Entonces, es el producto número uno de la compañía vendido porque tiene 30 días de garantía o tu dinero devuelto. ¿Ok? Esa es una de las cosas maravillosas. Déjame ver el chat, las preguntas. Mientras, mientras van mirando el mar, les voy a contar algo. Este, este, este programa es seguro y es de verdad que el, el que lo desee implementar para bajar de peso, les prometo que si lo hacen con esa disciplina van a ver que van a bajar de peso, van a empezar a, a ver ustedes la diferencia. En una semana, es más, tres, cuatro días ustedes lo empiezan a ver si lo hacen con disciplina y tienen la ventaja de que con las personas que no tienen estos productos y los desean implementar, hay algo muy bueno en doterra que nos están dando por, por 200 pb, nos están ofreciando el inmortel, que el inmortel, o donde lo dije, lo dije en la vitina, el inmortel tiene muchísimos usos, sirve hasta para la tiroides, yo lo uso en el encimiento facial que hago. me lo coloco para restaurar la visión porque cuando estuve en ese programa de quimioterapia, bueno, lo puedo decir porque lo estoy diciendo que es mío, se me acortó mucho la vista, de hecho, yo ya uso lentes, ya uso gafitas porque de lejos por ese ojito casi no veo y me quedé sorprendida porque cuando fui al oftalmólogo que ya cambié lentes porque sufrí un accidente en el carro del año pasado y mis lentes se quebraron y fui a que me lo hicieran de nuevo y para mi sorpresa fue que lo que me avanzó como en tres años que sea que no las cambiaba fue muy poco y el doctor se quedó asombrado y me dijo lo que tú tienes supuestamente es progresivo y no aumentó y si me aumentó como 20 fue mucho. Yo me quedé sorprendida entonces de verdad que el inmortel funciona pero como todo hay que hacerlo con disciplina si te lo aplicas un día tiene que ser digamos un protocolo que era de un mes completito lo mismo pasa con el sistema para bajar de peso hay que hacerlo con disciplina si se nos olvida un día tratar de que no se nos vuelva a olvidar colocar la alarma en el celular pero se los prometo que funciona y aprovechemos esta promoción que está con el inmortal porque nos sale completamente gratis cuesta 96 dólares y nos lo están dando gratis este mes por los cientos que coloquemos ¿alguien tiene alguna otra pregunta Delmar? Dulce Hola buenas tardes soy Coco ¿por qué no nos explicas un poquito de los batidos? Coquito sí mira me gusta que para las personas Coquito un gusto escucharla gracias cuando la persona quiere ponerse en todo el programa para bajar de peso lo que pasa es que lo tengo en el powerpoint que yo doy los seminarios entonces vamos a ver si no lo tengo lejos lo tengo lejos vamos a ver si pronto está por acá no resulta que nosotros tenemos de dedo terra tenemos no me manda a otro lado nosotros tenemos batidos que son proteína para las personas para las personas que de pronto están gorditas pero están blanditas que en otros países le llaman aguado nosotros le decimos la acidez es que la piel se pone blandita y se descuelga y que uno se siente como que como que se esparrama y que uno dice ¿qué le está pasando a mis tornos? ¿qué le está pasando a mis brazos? que se me se me se me ven así grandes amplios eso es porque la piel está desnutrida no le están pasando los nutrientes necesarios a la piel porque tenemos tanta toxicidad y tantos parásitos que precisamente no están llegando a nuestra piel no está llegando a nuestra piel ¿por qué no está llegando a nuestra piel? porque sencillo la toxicidad no permite que el riñón y el hígado trabajen correctamente y subdivida todos los nutrientes que nosotros comemos y aparte de eso tenemos un solo hueco adentro que se nos está comiendo todos los nutrientes entonces eso hace parte de la suciedad que comemos no permite que llegue esa nutrición entonces cuando no hay nutrición en nuestra piel se cae se va perdiendo colágeno bueno aparte que a los 28 años ninguna persona ninguno producimos colágeno y elastín entonces esa piel es una piel desnutrida y por esa razón se va volviendo flácido 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 blandita y si a eso no tomamos agua no tomamos los nutrientes que debemos de tomar entonces se nos vuelve un problema ¿cómo nos podemos ayudar? para que se nos vea esa nalga bien bonita bien fortalecida que siempre me esclenca bien el dulce necesito que me suba la cola ya no me luce el pantalón ¿cómo lo hacemos? tomando proteína si estás bajita nutrientes y necesitas suplementar una alimentación a comida entonces lo puedes hacer o reemplazando un desayuno o reemplazando una cena no es que se van a tomar los dos si se me toman los dos por Dios se me van a subir de peso pero si sirve para reemplazar un alimento porque viene bien completo bien completo entonces tenemos muchas ayudas la proteína los chicles metabólicos y el Slim entonces no hay disculpa para mantener ese control de peso yo creo que llegamos hasta aquí pero entonces ya del mar dime si hay alguna otra pregunta buenas si buenas noches si yo soy Marcial de Costa Rica buenas noches ¿cómo está? mucho gusto una consulta cuando estábamos viendo el tema inicial de desinflamación usted nos habló del turmeric y del yarrupón resulta que en Costa Rica lo que tenemos únicamente es el turmeric en gotas el yarrupón y tanto en gotas como en crema en pastillas digo en cápsulas no he llegado todavía con el turmeric ¿qué otro producto adicional podríamos usar para reforzar la parte de intoxicación inicialmente? bueno para el turmeric más que todo lo utilizo o lo utilizamos acá es para la desinflamatoria ¿verdad? sí desinflamación sí perdón desinflamación sí correcto precisamente con ese lo tienen prácticamente todo no te preocupes otra cosa que le pueden implementar es el limón en el agua el limón en el agua fabuloso fantástico les va a ayudar ustedes tienen allá limón en ayunas limón en ayunas ajá no recomiendo que sean ayunas porque el limón de doterra como no es del zumo de limón sino de la piel tiene totalmente diferentes al contrario dulce el limón de doterra es extraído del zumo es el puro zumo que está allí entonces hay gente que se lo toma en ayunas pero si tú estás un poco tóxica y congestionada puede hacer que te puedes marear entonces ella lo recomienda después del desayuno para empezar ya después lo puedes valorar aceites antiinflamatorios está el frankincense el copaiba son aceites que usted puede tomar tan poderosos como el turmeric si usted no lo tiene en Costa Rica el incienso el frankincense el copaiba el turmeric en líquido o en el turmeric en aceite como les expliqué al principio de la clase nada más lo ponen unas dos o cuatro gotitas en una cápsula agréguele un poquito de coco o aceite de oliva para maximizar la potencia del turmeric en como se llama encasulado otro antiinflamatorio otro aceite antiinflamatorio que ustedes pueden usar si no tienen el turmeric déjenme ver internamente como dice todos los cítricos son maravillosos para desinflamar el basil también la albahaca el basil es otro maravilloso para tomar el coriander es otro maravilloso lo único que con el coriander hay que tener cuidado porque ese te trabaja la glucosa algo más lo que es la mejorana y el silato si lo tienen en costa rica si lo tienen correcto correcto eso sí muchas gracias muy amable ok gracias déjenme ver si hay algo otra preguntita antes que nos desconectemos déjenme ver ajá yo he tenido muy buenos resultados con el limón en ayunas en medio vaso de agua tibia limón y después el franking ser dos a cuatro gotas bajo la lengua a las diez de la mañana y a las dos de la tarde cuando la energía y el enfoque se baja poderoso el incienso porque se te trabaja también las neuronas del cerebro dos a cuatro gotas de incienso a las diez de la mañana y a las cuatro si tienes el copaiba puedes usar el copaiba un mes copaiba otro mes el incienso son poderosos antiinflamatorios si yo quiero aportar algo perdóname del mar del incienso el incienso es franking en nosotros ¿no? en doTERRA fantástico en mi caso y me he encontrado como dos clientes de todas mis clientes solo dos conmigo tres que como somos de presión bajita de presión arterial baja yo me ponía temblorosa y yo espérate ¿qué tomé? ¿qué hice? yo solo tomé doTERRA pero resulta que ese aceite esencial como nos ayuda para bajar la presión arterial y yo soy hipoglicémica de presión bajita entonces lo que hago es que si me voy a tomar el franking es el incienso para ayudarme con lo antiinflamatorio debo de colocarle a esa cápsula dos gotas de romero porque el romero sube la presión y el incienso la baja entonces como yo me pongo temblorosa sí recomiendo que tengan en cuenta si son hipoglicémicos y se les baja potencializarlo con el romero sí porque ya el romero si la persona es de presión alta no debe tomar romero ¿ok? espero no haberlos confundido pero con esa parte el romero sube la presión y el incienso la baja por eso si son hipoglicémicos tener una precaución con esa partecita para que no ven a decir es que me cayó pesado eso me mareó me puso débil no es eso es porque es su condición recuerde que todas las personas somos diferentes y por eso hemos de saber qué condición estamos manejando ¿ok? así es así es dulce o sea para concluir una excelente receta que usted puede formularse usted misma es cuatro gotas de turmeric cuatro gotas de cilantro y cuatro gotas de black pepper en una cápsula después de cada comida por favor tome mucha agua con limón o jugo de limón si esa receta es demasiado fuerte bájala a dos y dos y dos la primera semana encapsúlela evite carnes rojas mucho porque eso en la carne roja se toma 14 horas en digerir o más evite azúcar evite harinas blancas evite lácteos esos son inflamatorios en el cuerpo y los que pueden comer gluten free es más que todo una dieta que se llama keto que el quiro no te come el gluten y no te come mucho lo que son carbohidratos si usted quiere bajar de peso tiene que reducir el consumo de carbohidratos y a veces tiene que comer cada tres horas un poquito a veces tiene que ayunar comer una vez al día comerse un poquito de manzana cada tres horas y comer una comida o un licuado como dice dulce reemplazar una cena grande y si va a sentir que le va a hacer pero eso no significa usted no se va a morir o sea no si usted se come un pedacito de manzana con dos almendras suficiente especialmente si usted no ejercita si no hace ejercicio si no le gusta ejercitar baje las la cantidad de carbohidratos soda coca cola pepsi todo eso está toda la gente que padece infecciones en el riñón tiene que reducir el consumo de sodas es lo primero el primero que tiene que reducir entonces eso es tóme té verde tóme té tómese los té de como dice ella los Slim & Sassy cómase una goma de mascar de Slim & Sassy tome agua porque a veces usted cree que tiene hambre pero usted lo que tiene es sed y como dijo la señorita Rosa María tome su agua pasito a pasito para que su cuerpo la asimile hágase las limpiezas porque como dice Dulcita ella ha visto en su spa la gente que no se detoxifica no tiene los mismos resultados continúe tomando el probiótico porque el probiótico le regula las hormonas también entonces tiene esa ayuda si usted sigue una rutina de 90 días usted va a ver resultados señoras y señoras señoras y señores yo estaba hablando con mi suegro y le digo suegro ¿cómo te recuperaste de la diabetes tú con las cuatro gotas que te tomas de coriandre y las cuatro de Slim & Sassy con el desayuno me dice él empecé con cuatro y cuatro pero ahora me tomo ocho y ocho solo con el desayuno pero hija me dijo yo me puse de meta no dejar mi tratamiento y dile a todo el mundo que esto no es de día a la noche porque si ustedes se tomaron tanto tiempo para dañar su cuerpo para causar desbalance comprendan que lo mismo toma recuperar el cuerpo yo te voy a decir una cosa estamos usando los celulares bastante y el cilantro es bien pesado porque tenemos esa radiación esos metales tóxicos y eso una de las cosas que hace el cilantro es te fortalece la tiroides entonces a veces tú no lo vas a aguantar porque estamos tan cargados entonces baja si cuatro gotas son muchos baja dos y dos son muchos empieza una y una pero no dejes empieza una y una toma mucha agua y dice mi suegro después que yo lo hice del mar por un mes por dos meses boom ahora me apoyo con esto de haber usado tanta pastilla tan 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 entonces ahora yo me apoyo con esto pero hay que continuar con la rutina de 30 60 90 días sin parar especialmente él se toma sus suplementos de doTERRA los paquete de tres o el paquete de dos él se toma sus probióticos sus enzimas y se toma sus cuatro gotitas de limenzaz y cuatro de coriander porque se está haciendo no sé si usted tú sabías a Dulce pero la gente que hace chichos esa es resistencia de insulina que se le sale el chicho como le dicen el gordo se está haciendo gordito si se le sale el gordo dicen que hay una resistencia de insulina que su cuerpo está creando entonces todo el programa que Dulce les habló va a reducir esta inflamación va a balancear la insulina pero continúelo por 90 días sin parar reduzca las gotas vuélvalas a poner póngasela en la planta de los pies porque usted está detoxificando balanceando limpiando su cuerpo y es algo que nosotros los latinos nadie nos enseñó a hacer estamos tan gracias Dulce tenemos aquí la experiencia de ella que ha ayudado a mucha gente con esto y ha visto los resultados antes y el después ella tiene un spa súper exitoso y Dulce también dicta clases que de vez en cuando las va a invitar y las hace bastante diría yo razonables económicamente y también da consultas privadas si usted tiene un spa ella da consultas privadas comuníquese con ella porque ella pues como dice ha hecho ha tenido la experiencia porque ha usado Terra los últimos dos años en su spa entonces consultas privadas ella las ofrece ok ella le va a decir cuál es el cuál es el como el costo de su tiempo y también ofrece clases en línea entonces cuando usted escuche Dulce Londono conectes esas clases en línea si especialmente si usted dueña de spa o quiere trabajar spa o quiere integrar los aceites esenciales en la estética en la cosmetología Dulce tiene mucha experiencia con esto y ya ven o sea mírenla cómo está de preciosa es la que camina el camino y la que lo vive así que gracias Dulce algo más que quieras agregar estamos muy agradecidos por tu tiempo y queremos invitarte otra vez justo y espero que de verdad lo pongan en práctica porque realmente funciona y nada y espero que me cuenten si de pronto tienen alguna inquietud si de pronto necesitan alguna asesoría o algo estoy para servirle me encuentran en Instagram como bienestar con Dulce bienestar con Dulce así sencillo me van a encontrar mi nombre es Dulce Sofía bienestar con Dulce así voy a estar en mi canal estoy en ya estoy organizando el canal de YouTube y así próximamente me van a encontrar en Facebook estamos haciendo algunos arreglos porque hace 5 años se hago de terra pero lo hacía muy a nivel personal y solo de mis clientes pero me encontré con que hay personas que están necesitando mucho más ayudas entonces estoy organizando mi página para eso gracias Dulce y ustedes van a estar invitadas por supuesto ella siempre nos abre sus entrenamientos al grupo de do Terra primero la gente está preguntando ¿me puede repetir las cápsulas para mantener el peso saludable o perder el peso como usted lo quiera decir 4 gotas de turmeric 4 gotas de black pepper o pink pepper y 4 gotas de cilantro después del desayuno y después de la cena ok se lo puede tomar se puede tomar entre comidas como ella dice copaiba dos a cuatro gotitas y esto es sabiendo que usted ya se hizo la limpieza primero si eso no le funciona entonces tiene que hacerse su limpieza perdón perdón le interrumpo un segundito primero es bajar inflamación cuando no hemos bajado inflamación y nos desintoxicamos y nos desparasitamos créanme que no es lo mismo desparasitar y desintoxicar cuando no se ha desinflamado primero es atacar la inflamación porque lo que queremos es mantener ese peso ideal y que no vuelva a nosotros entonces primero nos ayudamos con la inflamación cuando ya bajemos la inflamación entonces ahí sí hacemos lo que es el detox ajá exacto entonces puede empezar con esto con turmeric black pepper y cilantro primero tomar bastante agua con limón exprimirle juguito de limón a su agua hacer pepino agua de pepino porque usted bota bastante agua porque retenemos agua como dice Rosa María estamos y entonces toda esa agua a veces se retiene entonces es bueno que usted haga eso después que se haga su detox que se suplemente con sus vitaminas cuídese cierto dulce a mí me encanta lo que hace es porque le enseñas a las mujeres a cuidarse a quererse a darse cariño y amor a cuidar su cuerpo porque nosotras las mujeres nos acomplejamos rapidito ya me creció un chicho ya no tú sabes tú lo sabes porque tú manejas spa pero cuidémonos las emociones las emociones del mar porque eso es lo más importante si las emociones si nos hallamos con las emociones viene la ansiedad de comer la ansiedad de pronto para los que toman alcohol la ansiedad de cigarrillos la ansiedad de tantas cosas entonces todo eso viene el cuerpo y se intoxica más exacto fíjate que yo ahorita estoy usando esta mezcla que se llama perdonar porque todos los meses elijo una y a veces yo le digo a la gente que te ay no yo no tengo nada que perdonar ay no yo digo digo yo no todos tenemos y a veces si usted no procesa esa emoción usted se come las emociones me como las emociones todo desayuno de almuerzo y siena comiéndose las emociones entonces yo todos los meses elijo un aceite emocional con el que trabajar me lata o no lo necesite o no me lo pongo en la planta de los pies y lo ando con perfume ahorita estoy usando el forget con el granio ay como que me perdono y me amo porque el geranio te invita al amor entonces yo el forgive y el geranio ha sido mi perfume favorito todo este mes después cambio al otro aceite pasión y después al consolar después a la paz y roto todos mis aceites para yo poder comer comerme menos mis emociones tenemos que hacer esa clase que te parece hagamos una clase de esa yo ahí atrás coloqué todo lo que tenía preparado para la clase y les voy a compartir estos dos aceites yo los utilizo mucho no solo para mí sino para mis clientes cuando desean empezar tú el se déjalo para la otra clase porque ya son las 10 y 20 ¿no puedes? hace parte de esta ya dos ok mira ah también y forgive ¿por qué? porque espérate no lo vieron se llama forgive in tune quiere decir perdonando y enfocando me encanta y enfocando enrico los dos se los pone los dos juntos les voy a decir la verdad para mí fue un poquito difícil porque yo está necesitando mucho este para enfocarme yo lo uso en esta porque huele muy fuerte entonces yo lo uso en esta parte de acá si estoy tomando un seminario estoy en una convención de doTERRA o donde esté entonces yo ya me lo coloco acá me lo coloco en el borde normalmente siempre me voy a sentar y doy una clase y me lo pongo acá atrás el in tune ¿por qué lo traje para la clase de hoy? porque si nosotros no estamos enfocados esto es un focus blame si no estamos enfocados nos va a costar trabajo mantener ese ese control de peso el tomarnos las cápsulas a tiempo entonces necesitamos eso un focus blame y el y el forgive que lo tengo que hacer parte de eso les recomiendo porque a veces uno las emociones nos juegan una mala pasada nos aplicamos aquí nos aplicamos aquí eso es todo esas son las ayudas y les prometo porque a veces a uno le venden a la idea le dicen que bajar de peso tú te tomas eso es inmediato y ya vas a bajar no señoras las emociones juegan un papel demasiado importante en el control de peso así que fue con mucho amor con mucho cariño y hasta que nos volvamos a ver muchísimas gracias Dulce en verdad que hay que preparar esa clase porque está buenísima gracias a todos buenas noches voy a abrir los micrófonos para que se despidan del dulce y puedan ustedes despedirse de ella ¿qué le parece? gracias Dulce muchas gracias Dulce muchas gracias muchas gracias muchas gracias gracias Dulce buenas noches gracias gracias muchas gracias Dulce muchas gracias gracias Dulce gracias Dulce gracias Dulce gracias Dulce gracias Dulce gracias Dulce